3, 2, 1 1, licencias, payasos, enterados Ladronas de versos que ya estaban robados Mi música lo sabe, llegó la revolución Y ahora que ya te conozco, sabes Que si antes creía ahora Ni la fe ni el valor, ni la luz ni el color Saben de amor, mira Como yo, tiré la armadura Y me has devuelto a la vida Entendido, asumido, vaya lío Rezamos, besamos, nos autografiamos Rendidos y acoplados, capítulo agregado La edad edulcorada y la vida desmontada Tanto tiempo maquillando, millones de pretextos Cuando, cuando, cuando tu amor te cabe Y cuando, cuando tu me giras Para hoy Y ahora que ya te conozco, sabes Que si antes creía ahora Ni la fe ni el valor, ni la luz ni el color Saben de amor, mira Como yo, tiré la armadura Y me has devuelto a la vida Principios azules Reventados Ladronas de sueños Que ya estaban robados Mi música lo sabe Llegó la revolución Y ahora que ya te conozco, sabes Que si antes creía ahora Ni la fe ni el valor, ni la luz ni el color Salve mi amor, mira Y ahora que ya te conozco, sabes Que si antes creía ahora Ni la fe ni el valor, ni la luz ni el color Salve mi amor, mira Como yo, tiré la armadura Y tu me has devuelto a la vida 3, 2, 1 3, 2, 1